¿Dónde nos vamos en este nuevo destino? Nos vamos a un clásico, un clásico de las vacaciones, uno que se disfruta todo el año. A ver. Que es la provincia de Córdoba. Lindo, lindo. Y dentro de la provincia de Córdoba, más clásico todavía, a Punilla. Ah, lindo. Al Valle de Punilla. Ahí vamos a hablar un poco de las propuestas de vacaciones de invierno y todo lo que tienen para ofrecer esta provincia que está en el centro del país y es como que nos queda cerca a todos, ¿no? Exactamente, exactamente. Nos queda cerca a todos. Después, típico del invierno, un programa clásico te diría, así como titularlo. Un clásico del invierno, los centros de esquí. Bien. Entonces nos vamos a Cerro Vallo. Ah, al sur de la Argentina. En la provincia de Neuquén. Y ahí vamos a hablar también de todo lo que ofrece Cerro Vallo y tiene una particularidad que es sumamente interesante. Muy bien. Y el viajero frecuente también es alguien diferente. Es otra manera de viajar, otro lado de un viajero que nos va a contar algo de sus viajes. Él es Pablo Orellana. Además es amigo porque es el director de FM Oxígeno en Suardi, en la provincia de Santa Fe, al norte de la provincia de Santa Fe. Y nos va a estar contando un poco, él hizo un voluntariado de la congregación Misioneros de la Caridad, que es una congregación de la Madre Teresa de Calcuta. Y estuvo dos años en esa congregación y estuvo viajando por Latinoamérica. Entonces, bueno, nos va a contar un poco de qué se trata ese tipo de viajes. No hay placer ni nada de eso, sino una vuelta de tuerca. Bueno, vamos rápido antes de que no perdamos más tiempo porque tenemos un muy buen programa para desembarcar en este número 55. Hay sorteos y demás que después en el transcurso de programas se lo vamos a contar que no lo tenemos más tiempo. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores, en este nuevo encuentro de Viajero Frecuente Radio, estamos transitando en este programa número 55, Gabriela, donde estamos regalándote una estadía para cuatro personas, para dos noches, por dos noches, en el Complejo de la Argentina, en Córdoba. En Córdoba, sí, 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 pero en la zona de Parabachasca. Ajá, en la zona de Parabachasca. Eso es para festejar el Día del Amigo. Perfecto. Y también tenemos las cuatro entradas de Campanópolis. Campanópolis es un lugar espectacular, ya hemos hablado aquí en Viajero Frecuente Radio. Bueno, ustedes saben que tienen que entrar en nuestra fanpage, Viajero Frecuente Radio. Viajero Frecuente Radio. Ahí se encuentran con la primera publicación, que es el sorteo, es un videíto que tiene el sorteo, y les va indicando todos los pasos que tienen que seguir para poder anotarse y concursar para el sorteo. Exactamente. Y hablando de Córdoba, nos vamos para Córdoba. Ah, entonces espérenme un cachito. Viajero Frecuente, ¿nos alojamos en...? Bueno, nos podríamos alojar también, ¿cómo que no? Porque nos vamos a hablar de un valle, de una zona, de una región que concentra la mayor cantidad de turismo de la provincia. Ajá. Es como la más conocida, tienen ahí la perla, digamos. Pero estamos hablando del Valle de Punilla. Ajá. Está Carlos Paz, La Falda, Cosquín, toda esa zona. Y vamos a hablar con Fabricio Díaz, que es el director de la Agencia de Turismo de la región de Punilla. Ah, bueno, gran parte de Córdoba. Y todo, es como la zona más conocida, ¿no? Exacto. Todo ese corredor que empieza en Carlos Paz y termina, digamos, si uno va como subiendo, que termina en Capilla del Monte. Ajá. Todo ese valle. Conocí, conocí, anduve por ahí. Sí, es como lo más conocido. Hola, Fabricio, ¿cómo te va? Bienvenido, Fabricio. Carlos, Edgardo, ¿cómo están? Bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, placer y gracias por estar presente con nosotros en Viajeros Frecuentes. Y regalarnos tus minutos para hablar un poco de este maravilloso lugar. Sí, supuesto. Estamos hoy en un día hermoso. Estoy casualmente en Parque Sikiman. Muy ventoso, pero hermoso. Bien soleado, cálido, la verdad que agradable. Recorriendo los pueblos y ciudades de esta región que ya se está preparando para recibir a la gente en estas vacaciones. Desde Villa Carlos Paz, como lo decías vos, hasta Capilla del Monte, Charbonier. Es un pueblito muy chiquito, muy bonito, que está 11 kilómetros al norte de Capilla del Monte. Ahí termina Punida. A ver, ¿dónde? ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el pueblo? Charbonier. Ah, mirá, no lo conocía. Sí, si lo googleás, te vas a encontrar con un lugar maravilloso. Es donde están los terrones, Hongamira, toda esta actividad que tiene tradición, la actividad espiritual que se realiza ahí, las meditaciones. La verdad es que han desarrollado la gente que se ha venido a invertir en una oferta más que interesante. Ah, mirá vos. Mirá vos, sí, lo estoy mirando. Sí, sí, tenemos para todos los gustos en la región. Como vos bien lo decías, es la región más grande que concentra la actividad turística de Córdoba, el 44%. Son 24 localidades más Villa Carlos Paz, que también es Punida. Y si arrancamos desde el sur hacia el norte, nos encontramos con Carlos Paz y la oferta para estas vacaciones con toda esa actividad teatral que tiene, ¿no? Y las carteleras de artistas, la actividad nocturna. Al centro de la región nos encontramos con la zona de los festivales, por ejemplo, entre La Falda y Cosquín. Tenemos actividades grandes. Durante todos los fines de semana de julio, Cosquín tiene el Cosquín de Peñas, el principal circuito peñero del país, que este año cumple 10 años. Ah, mirá. Y así es, muy lindo. Yo estuve el fin de semana pasado, hay 16 locales adheridos con peñas y gastronomía espectacular para los que decían visitarnos. Tenemos del 21 al 23 de julio en la ciudad de La Falda, el Festival Nacional de Tango, que ya estamos en la edición número 34. Así que sacá la cuenta, lo interesante que viene esta propuesta. Y ya cuando nos vamos más al norte, nos encontramos con otro tipo de propuestas para los visitantes, que tienen que ver con la gastronomía, un poquito más distinguido, las actividades de turismo activo, aventura. Villa Yardino, que se caracteriza por este camino de los artesanos, tan pintoresco, ¿no? Que tenés para hacer un recorrido de 4 o 5 kilómetros conectándote con la cumbre, viendo puestos de artesanía y artistas que exhiben sus cosas y las venden. En la cumbre vamos a tener la actividad esta del Five O'Clock, un evento muy lindo relacionado a la cultura del té. Viste que hay gran cantidad de inmigrantes ingleses que llegaron por los ferrocarriles, se han instalado y hay una confluencia cultural entre lo local y los extranjeros que han logrado armar este producto turístico bastante lindo. Y ahí, bueno, sigue Capil del Monte con nuestro mágico Cerro Ritorco. Yo le paso el aviso porque soy de Capil del Monte. Es hermoso. Con el mágico Cerro Ritorco, toda esta actividad energética que gira en torno a eso, las terapias alternativas, gastronomía, una región que se conecta en una hora desde el sur al norte con muchísimas actividades. Lo del Ritorco es literalmente fantástico y energético y uno estipula que puede llegar a ser, bajo varios estudios que se han realizado, el cuarzo que hay en ese lugar es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso, digo, eso ya... La verdad que Capil del Monte ha sido bendecida por los atractivos naturales. Exacto. Ya solo con el Cerro Ritorco y con los ríos que tiene, ya nos hicieron precio. Totalmente. Claro, bueno. Está realmente bueno. Así que bueno, esperamos que la gente nos visite. Es una región con muchas actividades para realizar, la van a pasar muy bien. Tienen para vivir en familia toda esta cartelera teatral, la actividad nocturna de Carlos Paz, los festivales de Cosquín, de La Falda y la un poquito más tranquilo. Actividades en familia, parejas, pueden hacer turismo alternativo. Casualmente estos días ya estamos con un evento que se llama Paragruping, que tiene que ver con la actividad del vuelo, del parapente, en Cuchicorral. Tenemos el Aeroclub con un espacio, a ver cómo te lo describo, es espectacular. Es un polo de aerotelier, se llama, un polo de vuelo, donde se pueden vivir distintas experiencias de vuelo. Paracaidismo, vuelos, bautismo. Más que interesante la propuesta. ¿Dónde es eso, me dijiste, Fabricio? En la localidad de La Cumbre, el Aeroclub de la localidad de La Cumbre. Ah, nosotros sonamos en La Cumbre. Exactamente. Sonamos en La Cumbre. Exactamente. Ahí con viajeros frecuentes radios, dentro de tanto lugar en todo el país, en La Cumbre también sonamos. Así es. Bueno. Sí, lo tengo claro. Además, todo el recorrido de la ruta, si por ahí uno quiere aprovechar las fiestas y todo eso, está buenísimo. Y si no, haciendo, digamos, donde hagas noche. Nosotros tenemos el Camino del Cuadrado, no sé si ustedes lo han recorrido, que conecta Córdoba con La Falda directamente, con Valle Hermoso. Es un camino espectacular de montaña, precioso, cuidado, sin carteles. Es un paisaje divino, que ese lo recomendamos a todos los visitantes. Sí, tal cual, tal cual. Y si no, tenés para el otro lado y para llegarte hasta Trasla Sierra también. Así es. Desde Carlos Paz te conectás con Trasla Sierra y si no, te va a sacar la muchita. También te va a sacar. Lo que tiene Córdoba es una gran capacidad de conexión. Todos los valles están conectados entre sí a una hora, hora y media. Claro. Sí, sí, nada de tiempo. Aparte es un paisaje increíble para recorrer. Un paisaje increíble. Te lo recomendamos e invitamos. Increíble para recorrer. Escúchame, ¿qué es lo que no tengo que dejar de probar? Porque yo ya he estado por allí y, bueno, creo que sin lugar a dudas una de las cosas es el cabrito, ¿no? Pero la comida típica de ahí, de Córdoba y sobre todo de esa zona. El cabrito. Y te voy a pasar un dato más. Nosotros tenemos un criadero de trucha, Arcoiris, muy bien categorizado por especialistas cocineros, ¿no? De Argentina, entre las mejores carnes de trucha del país. Es en Capilla del Monte. Esto que te decía, casi llegando a Charbonnier, la Tramontana se llama. Es una sierra que se llama la Tramontana. Y, bueno, tiene un establecimiento de su criadero. No te podés perder comer la trucha de la Tramontana. Ay, buenísimo. Ah, mira vos. Buen dato. Buen dato porque viste que uno con Córdoba tenías, ¿verdad? El dato del cabrito. Y si te gustan las cosas dulces, te recomiendo Villa Yardino y La Cumbre con toda su pastelería, ¿no? Que tiene expertos en pastelería. La verdad que son sorprendentes. No son muy buenos para la dieta, pero bueno. Claro, sí. Bueno, pero por ahí en vacaciones uno se puede hacer un par de permitidos. Hay que tomarse un permitidito durante las vacaciones de invierno con este frío. ¿Y qué hay con respecto también a Turismo Aventura? Entre tantos lugares fenomenales que hay para visitar. Y lo que te ofrece la sierra, las actividades de trekking, cabalgata, cicloturismo, avistaje de aves, lo estamos desarrollando, este producto de ornitología. La verdad que tenemos un centro de avistaje de aves entre Cucho y Corral, donde es el centro de despegue, ¿no? De Aladelta y Parapente. Y después tenemos en los mismos terrones, ¿no? Los asentaderos de los cóndores. Tenés muchísimas cosas para hacer, digo, para todos los gustos, para todos los segmentos etarios, ¿no? Asimismo, nosotros siempre lo contamos, tenemos gente que viene a volar en parapente. Yo soy piloto de parapente. Casualmente, gente de 70, 75 años, esto no tiene límite. Gente que viene a darse el gusto de hacer este vuelo bautismo, ¿no? Claro. Totalmente. Qué lindo, qué lindo. Cucho y Corral, la cumbre, es eso. Totalmente, totalmente. Bueno. Qué bueno, me gustaría hacer parapente. Así que los esperamos. Pero perfecto, y allí vamos a estar entonces para recorrer, porque hay tantas cosas también, hay tantos lugares, porque durante toda la jornada y durante todo el año, qué sé yo, uno a veces te quedás con el Festival Folclórico de Cosquín, pero después tenés el Cosquín Rock y... No, tenés... Sí, tenés Cosquín Rock, tenés la fiesta de la avicultura en Santa María, es un pueblo que está pegado durante el verano, tenés muchísimas cosas para hacer acá. Y ahora en invierno, se va desarrollando como un destino de invierno Córdoba, y se va desarrollando punida, ¿no? Con esta oferta que tiene, se va inclinando muy fuerte la gastronomía, y la tendencia es esto del turismo activo también, ¿no? Está bien. La aventura. Está bien. Bueno, la verdad que ha sido un verdadero placer hablar contigo y que nos cuente un poco más de este lugar. El placer es mío hablar con ustedes. Bueno, gracias Fabricio. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo y quedo a disposición. Muchísimas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos entonces con Fabricio... Con Fabricio Díaz, que es el director de la agencia de la región de Punilla en la provincia de Córdoba. Hablando de, bueno, de todos los lugares que hay. Sí, sí, Punilla es como el clásico. Exactamente. Bueno, ya venimos con más Viajero Frecuente Radio. Ah, ah, ah. Viajero Frecuente. Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, si no es ahora cuando...